A comer A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en un lechón y el arroz con jamón y tocino Para poner el sabor a un buen fiestón A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en un lechón y el arroz con jamón y tocino Para poner el sabor a un buen fiestón Y una bichuelita bien guisa y una guacatón como un melón Y una bichuelita bien guisa y una guacatón como un melón Y unos quineitos y unos cucituitos pa' picar Y después que le pongan salsa, le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Señora yo quiero que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Música Música Y después que le pongan salsa Salsa sabrosa Que le pongan salsa Ay, de la bien porotota Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Y después que le pongan salsa De gambo, pombo Que le pongan salsa Y si no, mondombo Que le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Y después que le pongan salsa Y después que le pongan salsa Y con su carne mecha Le pongan salsa Y su aguja, cu-cucha, cu-cucha Y le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Música Y después que le pongan salsa De comerme un pollo frío Y con su aguito y guineito y pa' mojar, pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Música 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 Música